Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa cual sea la batalla yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán No es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán No es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer El que habita bajo su abrigo Mora bajo su sombra Nunca le sobrevendrá mal Mi plaga tocará su morada Es tu palabra la que llena mi alma Y me lleva por santos de justicia Y aunque en ejército acampé contra mí No temerán mi corazón Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer En el medio de la tormenta Es tu espíritu que me alienta No temeré Porque él es mi Dios Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa no hacer la batalla Yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Abre tu corazón y cree en Dios Amén Señor Jesús, conocerte fue la salvación de mi alma Que hermoso es estar en tu presencia Y llenar tu trono de alabanzas Y poder entrar confiadamente Ante ti mi Dios porque Tú me amaste primero a mí Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida por salvarme Dime que más te puedo pedir Si todo lo diste Dios Porque me amaste primero a mí Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a tu Hijo por amor Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida por salvarme Dime que más te puedo pedir Si todo lo diste Dios Porque me amaste primero a mí Quien como tu precioso Dios Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él hoy la victoria Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Él Aquí estoy mi Dios, sediento de tu amor Buscando tu presencia de todo corazón Con fe y alegría me acerco ante ti Creyendo en tu palabra, que descienda tu poder aquí Espíritu Santo, guía hoy mi vida Me acerco ante ti, buscando la dirección de Dios Quiero serte fiel y caminar contigo Ser guiado por tu amor Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Llegué en mi oración a ti Al trono de tu gloria Enséñanos tu poder y tu amor Santo Espíritu de Dios Ven, te necesitamos mi Señor Que se cumpla tu palabra Sana nuestra tierra Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Te siembra hoy Te siembra hoy tu santa unción Llénanos de tu gran amor Sana los corazones Dios En el nombre de Jesús Y que tu poder nos llene Y que tu luz nos guíe Y seguir tu palabra Que es luz a mi camino Guía mi destino Dios Solo confío en ti Tú eres mi paz Mi amado Jesús Mi eterno Señor Todo te lo debo a ti Mi Dios Mi amado Jesús Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Padre eterno Mi vida es en sus manos Me entrego A usted mi Dios En nombre de Jesús Amén 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 Por siempre Mi Jesús Ayuda a mi fe, precioso Cristo Ten piedad de mí cuando te busco Es sus promesas, en mí las cumplirá Lo creo, y así será Yo vivo por fe en ti, Jesús No por emoción, delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia, yo caminaré Yo vivo por fe en ti, Jesús No por emoción, delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia, yo caminaré Grande es Dios, infinito su amor Su misericordia permanece para siempre Y es por siempre Sanidad Dios nos traerá abundancia de paz y de verdad Dios no es hijo de hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Si él lo dijo, si Dios habló, si Dios habló, así será Yo vivo por fe en ti, Jesús No por emoción, delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia, yo caminaré Yo vivo por fe en ti, Jesús No por emoción, delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia, yo caminaré No permitas mi Dios, que me pierde en este mundo No permitas Padre, que me aleje ni un segundo de ti Grande es Dios, infinito su amor Su palabra predicaré Oh, predicaré De ti Jesús Y la palabra de Dios dice Se case la hierba, marchitase la flor Mala palabra de Dios nuestro Permanece para siempre Gloria a Dios, Aleluya Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche huyéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Jesús dijo toma tu cruz Se va el mente y sigue la luz Su victoria es mi victoria Y hoy te doy mi gratitud Predicar de tu verdad Yo siento celo Que se haga tu voluntad Como en el cielo Derrotaste mis tinieblas Y ahora soy tu sembrador Cuando ya no había nada Que calmar a mi temor Tú llegaste y renovaste Un corazón de perdedor Transformando mis heridas En alma de adorador Infinitamente tengo que reconocerlo Me marcaste y del mundo Lo quitaste el velo Eres rey de gloria y de misericordia A ti te damos todo el tiempo la gloria Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Solo en ti me levanto y confiado Lleado en la calma Desde el vientre de mi madre Sé que tú has guardado mi alma Eres mi Señor Y mi salvador Solo en ti, Señor Mis fuerzas reposan en ti, Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Solo en ti, Señor Mis fuerzas reposan en ti, Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Solo en ti, Señor Mis fuerzas reposan en ti, Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Útil para pregonar la salvación Aleluya En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Espíritu Santo Somos adoradores del Espíritu Santo de Jesucristo Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios amada Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Hasta que venga Cristo Hasta que venga Cristo Nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Hasta que vuelva Cristo Nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Aleluya Y seguidme en victoria Uniendo fuerzas en Cristo Jesús Nosémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Aleluya Somos adoradores de Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores de Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Y seguimos en victoria Hermanos y hermanas El Pastor David Praticando la palabra Todos los días Tarde y noche Y de madrugada La oración de las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén Mi Jesús Eres tú que me da aliento Y me da paz Aleluya Aleluya Me sostienes con tu mano Mi Señor Gloria a Dios Mi Jesús Solo tú me das paz Me sostienes con tu mano Mi Señor Mi Jesús Solo tú me das luz Y me llenas De tu amor Tu Santo Espíritu Que me sostiene Me levanta Fortalece Eres mi guía Hoy yo me entrego a ti Te quiero a ti servir Predicando Tu palabra De madrugada Oramos A ti El pan nuestro danos hoy Sanidad y liberación En nombre de Jesús En nombre de Jesús Hallaremos Salvación Descienda tu gloria hoy Para esta generación Transformando corazones Derramando bendiciones Tus promesas Alcanzar A tierra santa Llegar En nombre de Jesús Testimonio quiero dar Mi Jesús Solo tú me das paz Me sostienes con tu mano Mi Señor Mi Jesús Solo tú me das luz Y me llenas De tu amor Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo En nombre de Jesús El Espíritu Santo Está sobre mí Guiando mi vida Me ha ungido Me ha enviado A sanar Los quebrantados Preguntando liberación Unidos en oración En nombre de Jesús Vida eterna Y salvación Mi Jesús Solo tú me das paz Me sostienes con tu mano Mi Señor Mi Jesús Solo tú me das luz Y me llenas De tu amor Una vez más Su hermano Pastor David Hoy desperté Con una palabra en mi corazón Que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe Lleno de amor Con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Le pido a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Mi hermano libre soy Amén Alza tu voz Con alegría Alabando Todos los días Amén Diga el débil Fuerte soy Diga mi hermano Libre soy Aleluya Gloria a Dios Alza tu voz Con alegría Alabando Todos los días Amén Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Amén Ectronomio capítulo 28 Versículo 12 Que abrirá Jehová Su buen tesor del cielo Para enviar la lluvia Tu tierra en su tiempo Y para bendecir Toda la obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestados Números Capítulo 6 del 24 al 26 Jehová Te bendiga y te guarde Jehová Haga resplandecer su rostro Sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo Poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo Tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera grande Y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús De Nazaret Dios te siga bendiciendo Hoy, mañana Y siempre Alabemos a Dios Todos los días Alabemos a Dios Con alegría Levantando la mirada Con las manos Hacia el cielo Todos juntos Alabemos al Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia Cantaré De todo mi corazón De todo mi corazón Y salvación Y salvación Y salvación Entrégale tu vida A Jesús Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios Dios de corazón Amén Bendito el que viene En el nombre del Señor Gozana de fe, venimos a adorarte, con mucho amor, yo quiero exaltarte, lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré, Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, gozana al Hijo de David, solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús. Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría, alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón, busquemos a Dios todos los días, caminando en su presencia noche y día, alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón. Bendito el que viene en el nombre del Señor, gozana al Hijo de David, solo en Cristo hay libertad y salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor, gozana al Hijo de David, solo en Cristo hay que viene en el nombre del Señor, gozana al Hijo de David, solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale a tu vida a Jesús. Amén. Jesús, mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Solo tus sanas heridas del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma, eres mi paz Por tu mano me levanto, solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento y mi comisión Hágase tu voluntad, en la tierra como el cielo Llénanos de más función, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más función y tu poder Te llevaste las mentiras que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo, felizando yo Tu amor es mi alimento, el maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza, eres tú mi Jesús Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que me llena de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti En ti En ti Jesús Mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Sí Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad, en la tierra como el cielo Llénanos de más función, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más función y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad, en la tierra como el cielo Llénanos de más función, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más función y tu poder Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Dios me llena de calma, tú la luz que ilumina mi alma, tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti. Tú mi Dios me llena de calma, tú la luz que ilumina mi alma, tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti. Que Dios te bendiga y te guarde por siempre y te acompañe en el diario vivir. Le pide a Dios un feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos más. En Cristo Jesús, lleno de su amor y con mucha paz. En Cristo Jesús. Felicidades Hoy es un día muy hermoso y lleno de luz, celebrando tu cumpleaños en Cristo Jesús. Todo lleno de alegría y felicidad, dando gracias al Señor por un año más. Felicidades Le pedimos a Dios que te guarde, como la niña de tus ojos, en la edad hay la salida, desde ahora y para siempre. Mucha paz y felicidad, del amor que Dios te da, alegre y prosperidad, salvación y sanidad. De mi Dios con mi amor, salvación y sanidad. De mi Dios con mi amor, ¡Viva Cristo! Hoy es un día muy hermoso y lleno de luz, celebrando tu cumpleaños en Cristo Jesús. Todo lleno de alegría y felicidad, dando gracias al Señor por un año más. Desde el vientre de tu madre, te conoce Dios, te ha llamado para que seas de gran bendición. El propósito de Dios, hoy se cumple en ti, su misericordia y su amor. Descienda hoy aquí, y llegue a ti, todo el amor de Dios para ti. ¡Viva Cristo! Que Dios te bendiga, y te guarde por siempre, y te acompañe en el diario vivir. Le pido a Dios un feliz cumpleaños para ti, que sigas cumpliendo muchos más. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Sigas cumpliendo en Cristo Jesús. Recibe esta palabra de parte de Dios. Segunda de Corintios 517. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que sigas cumpliendo muchos, muchos, muchos años más. En Cristo Jesús. Lleno de alegría y paz y gozo. Y muchas bendiciones. Vida, gozo, alegría y paz. De parte de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y los que creen dicen, amén. ¡Gloria a Dios! 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 El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de lo anipotente. Te río Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios ¿En quién confiaré? Él te librará del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás este error nocturno Ni saeta que vuele el día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandaje en el día de suya El que agita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Te río Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios ¿En quién confiaré? Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Y ver la recompensa de los invíos Porque es por espacio va mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarde en tus caminos Mi Dios El que agita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Griego Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios ¿En quién confiaré? Esto es fácil, práctico y poderoso Salmos 91, versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles te mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán para que tus pies no trompiesen piedra Sobre León y las te pisarás Ochará a los cachorros de León y al Dragón Por cuanto en mí has puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en acto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrelló y la angústia Lo libraré Y le glorificaré Los haceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Yo de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad En mi Dios Que se haga tu voluntad En mi Dios Que se haga tu voluntad En mi Dios Tu voluntad En mí Como fue en el principio Dios quiero al cielo y al mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad En mi Dios Que se haga tu voluntad En mi Dios Que se haga tu voluntad En mi Dios Tu voluntad Tu voluntad En mi Amén Amén Cristo, ven a buscar lo que se haya perdido. Abre tu corazón y búscalo hoy. Amén. Hoy me acerco a ti con un corazón. Contrito y humillado, buscando tu perdón. Me inclino ante ti, exaltándote, mi Dios. Suplicando tu perdón, arrepentido mi Jesús. Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión. Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios. Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión. De permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios. Perdóname si yo te falte, perdóname si en algo me quedé. Si con mis actos yo te fallé, perdóname no lo quise hacer. Perdóname si a ti he sido infiel, si con mis dudas yo te falté. No soy perfecto, lo sabes bien, mi corazón lo entrego a tus pies. Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión. Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios. Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión. Permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios. Fortalece mi armadura, denuévame Señor. Tengo más hambre y sed de ti, en tu justicia quiero vivir. Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión. Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión. Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios. Que no sea parte de mí tu amor, que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio, que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión. Pecadores, limpiar las manos y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que si así habrá más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. Acércate a Jesucristo hoy y búscalo de todo tu corazón, nunca es tarde. Escucha esta alabanza, esta adoración y acércate a Cristo, entregando tu corazón a Él, a Cristo. El camino, la verdad y la vida, la roca de nuestra salvación. Recibe paz, recibe vida y salvación en Cristo Jesús. Jesús, acuérdate que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amigo fiel, principio y fin, le llaman el alfa y omega. Nuestro salvador y libertador, que nunca se ha apartado de mí. Me salvó, Él me rescató, por su llaga fuimos todos curados. Hijo de Dios, Él me levantó y nunca se ha apartado de mí. Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto, su amor incomparable. Así es, su nombre es Jesús. Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto, su amor incomparable. Así es, su nombre es Jesús. Un salvador, un libertador, que ayude en los momentos más difíciles. Príncipe de paz, príncipe de paz, rosa de salón, que nunca se ha apartado de mí. Y de eternidad, gozo y paz nos da, nadie nos quita de su mano. En su mano, Jesucristo, oré, el hijo de Dios, y nunca se ha apartado de mí. Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto, su amor incomparable. Así es, su nombre es Jesús. Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto, su amor incomparable. Así es, su nombre es Jesús. Venció la muerte, está vivo. Capítulo 10, del 3 al 10, que si confeseras con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted que quiere ser salvo, repita conmigo y dígale, Señor, yo confieso con mi boca, que Jesús es mi rey y mi salvador. Que Jesucristo murió para salvarme, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mi nombre, diga su nombre completo, está escrito con letra de oro en el libro de la vida. Su nombre es Jesús. Creo en mi corazón, que Dios lo levantó a los muertos. Y Jesucristo es mi reina por los siglos de los siglos. Amén. Su llaga fuimos todos curados. Jesucristo rey, el hijo de Dios, y nunca se ha apartado de mí. Amén. Vida eterna da, gozo y paz nos da, nadie nos quita de su mano. Jesucristo rey, el hijo de Dios, y nunca se ha apartado de mí. Amén. Amén. Venció la muerte Él está vivo y vive en mí Su sacrificio fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús, Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús, Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús Para salvarme a mí y también a ti Menospreció, Él lo probió por amor a la humanidad Su vida dio en crucifixión Para entregarnos gracia y paz Su nombre que sobre todo nombre Nos dejó a todos su bendición Su nombre que sobre todo nombre Su santo espíritu Jesús, Jesucristo, Él es fiel El gran cordero Oh, oh, oh El inmulado Oh, oh, oh Príncipe de paz Oh, oh, oh León de juda Oh, oh, oh Hijo del eterno Oh, oh Digno de alabanzas Oh, oh, oh Hacia toda la gloria Oh, oh, oh Mi salvador es Jesús Jesús, Jesús Él se entregó por ti y por mí Jesús, Jesús Su vida dio en la cruz, en la cruz Jesús Para salvarme a mí y a ti también Jesús Su vida dio en la cruz, en la cruz Oh, oh, oh Jesús Dios te bendiga El mundo pasa Y también sus pasiones No hay nada oculto Que no se ha revelado Te tengo presente En todas mis canciones Y si en tu palabra Te apaga mi corazón Mi corazón Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra Permanecerá Todos los días En ti está mi corazón Y en Jesucristo El Hijo El Hijo de Dios Se case la hierba Machitase la flor Pero tu palabra Permanece Señor Todos los días Mi fe está en ti Bendito es el hombre Que confía en ti Cielos y tierra Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Fue la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Toda escritura Es inspirada por Dios Llena de paz Y de salvación Cielos y tierra Cielos y tierra Cielos y tierra Pasarán Mas tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Nunca he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Fiel es Dios Que está con nosotros Y su gran amor No se acabará Cielos y tierra Pasarán Mas tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Si necesitas Reconciliarte con el Señor De esta alabanza Haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Señor Solo y triste Perdido En el desierto Me llenó Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Ven a mí Necesito De tu perdón Cuantas veces Estuve afligido Estuve afligido En el desierto Hoy en ti Encontré la paz Encontré la paz Por poco y muero, solo tu amor me ha salvado Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz La palabra de Dios dice, Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enlantecido Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso y atiende al humilde Más del altivo mira de lejos Proverbios 3.34 Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón, mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Necesito de tu perdón Y de esta alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Unite al coro de ángeles Quiero ser Ese hijo obediente Quiero ser Ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar tu amor Señor 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 En tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad 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 Quiero vivir en tu presencia Jesús Señor Señor Y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti Y tu mano alcanzar Y tu mano alcanzar Mi confianza está en mi Dios En su palabra Medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe Que así es Gloria a Dios Aleluya Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa Delante de mí Pujes mi cabeza Mi copa está rebosando Y en la misericordia Estarán junto a mí Pueden pasar mil años Y muchos más Pero nuestro Dios Jamás cambiará Yo confiaré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Fieles mi Dios Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita Es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita Es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Que Él es mi Dios Con su amor Y su misericordia Infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus sabios Te humillo ante ti Tu Espíritu Santo Tu Espíritu Santo Me cubre con tu manto Y me acercamos a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Procuro agradarte Viviendo en los santos Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero escenarme No voy a conformarme No voy a conformarme No voy a conformarme No voy a conformarme Vivir este signo Y yo busco tu reino Y yo muero en la calle Eleguí a amarte Oh, 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 oh oh, oh Oh Jesús Y Jesús Tu sangre rompe cadena No juzgó mi señal Así fue tu mandato Yo creo en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mi Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca el fin Mis soluciones de falsos Me persiguen tu templo Y mi fe solo está en ti Solo tu eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Que me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte Pequeño, eh, eh, eh Aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu alma Yo quiero enllenarme No voy a conformarme Viviré este siglo Ni yo busco tu reino de ver en la carne El de guía amante Oh-Oh-Oh, oh-Oh, oh-Oh Yeshu, oh-Oh-Oh Oh-Oh-Oh, oh-Oh Mi Jesús Tu sangre rompe cadenas Aleluya Aleluya Oigo el poder de su voz El sonido del chopal Ay, con vos traducamos El potente en mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolvió Contemploro siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar Pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán Su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Cristo No es un fantasma Un espedismo No es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús 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 Su sangre por darnos la libertad Quien es el que olvida tus pecados y los borra Porque nos arroja a lo profundo de la mar Quien es un callado para dividir el mal Y con su justicia cubre la humanidad Quien está sentado en el máximo altar No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma o un espedismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149 1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza, con bandero y arpa A él canten porque robar tiene congreso Tiempo pierde su voz El sonido del chopal Luego nos trajo en su rey Luego nos trajo un santo atender mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolió Un temblor a siete estrellas y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Creador Y la palabra de Dios dice Se case la hierba Marchitase la flor Mala palabra de Dios nuestro Permanece para siempre Gloria a Dios Aleluya Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Jesús dijo toma tu cruz Se va el viento y sigue la luz Su victoria es mi victoria y hoy te doy mi gratitud Predicar de tu verdad yo siento el celo Que se haga tu voluntad como en el cielo Derrotaste mis tinieblas y ahora soy tu sembrador Cuando ya no había nada que calmar a mi temor Tú llegaste y renovaste un corazón de perdedor Transformando mis heridas en alma de adorador Infinitamente tengo que reconocerlo Infinitamente tengo que reconocerlo Me marcaste y del mundo quitaste el velo Eres Rey de Gloria y de misericordia A ti te damos todo el tiempo la gloria Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Útil para pregonar la salvación Solo en ti me levanto y confiado y hallado en la calma Desde el vientre de mi madre Sé que tú has guardado mi alma Eres mi Señor Y mi Salvador Solo en ti Señor Mis fuerzas rebosan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Útil para pregonar la salvación Solo en ti Señor Mis fuerzas rebosan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Solo en ti Señor Mis fuerzas rebosan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche predicando de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevo en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Útil para pregonar la salvación Aleluya Y seguido en victoria Pastor David Bendiciones Bendiciones Aleluya Y seguido en victoria Poniendo fuerzas En Cristo Jesús Gozémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo, del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo, del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios, familia de Dios, fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios, del Espíritu Santo de Jesucristo Somos una familia por Dios amada, lo buscamos y hallamos de madrugada Somos una familia por Dios amada, lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios, familia de Dios, fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios, del Espíritu Santo de Jesucristo Hasta que venga Cristo nos esforzamos, en oración y ayunos perseveramos Hasta que vuelva Cristo nos esforzamos, en oración y ayunos perseveramos Familia de Dios, familia de Dios, fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios, del Espíritu Santo de Jesucristo Aleluya Y seguimos en victoria Uniendo fuerzas en Cristo Jesús Gozémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Y seguimos en victoria hermanos y hermanas El Pastor David Praticando la palabra todos los días Tarde y noche Y de madrugada la oración de las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén De madrugada la oración de los días Y de madrugada la oración de la oración de los días Amén O Tarde y de madrugada la oración de los días Aquí estoy mi Dios, sediento de tu amor, buscando tu presencia de todo corazón. Con fe y alegría me acerco ante ti, creyendo en tu palabra, que descienda tu poder aquí. Espíritu Santo, guía hoy mi vida, me acerco ante ti, buscando la dirección de Dios. Quiero serte fiel, y caminar contigo, ser guiado por tu amor, y que descienda tu presencia Jesús. Solo a ti quiero servir, Espíritu Santo de Dios. Toma mi vida hoy, toma toda mi vida hoy, toda mi vida Dios. Toma mi vida hoy, toma toda mi vida Dios. Llegué en mi oración a ti, al trono de tu gloria, enséñanos tu poder y tu amor. Santo Espíritu de Dios, ven, te necesitamos mi Señor, que se cumpla tu palabra, sana nuestra tierra Dios. Que descienda tu presencia Jesús. Solo a ti quiero servir, Espíritu Santo de Dios. Toma mi vida hoy, toma toda mi vida hoy, toda mi vida Dios. Toma mi vida hoy, toma toda mi vida Dios. Te siembra hoy, te siembra hoy tu santa unción, llénanos de tu gran amor. Sana los corazones Dios, en el nombre de Jesús. Y que tu poder nos llene, y que tu luz nos guíe. Y seguir tu palabra, que es luz a mi camino, guía a mi destino Dios. Solo confío en ti, tú eres mi paz. Dios, mi amado Jesús, mi eterno Señor, todo te lo debo a ti, mi Dios, mi amado Jesús. Y que descienda tu presencia Jesús, solo a ti quiero servir, Espíritu Santo de Dios. Toma mi vida hoy, toma toda mi vida hoy, toda mi vida Dios. Toma mi vida hoy, toma toda mi vida Dios. Padre eterno, mi vida está en sus manos. Me entrego a usted mi Dios, en nombre de Jesús. Amén. Por siempre, mi Jesús, ayuda a mi fe, precioso Cristo. Ten piedad de mí, cuando te busco. Jesús promesas, en mí las cumplirá. Lo creo, lo creo, y así será. Yo vivo por fe, en ti Jesús. No por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios. Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré. Delante de tu presencia, yo caminaré. Yo vivo por fe, yo vivo por fe, yo vivo por fe, en ti Jesús. No por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios. Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré. Delante de tu presencia, yo caminaré. Grande es Dios, infinito su amor, su misericordia permanece para siempre y es por siempre. Sanidad, Dios nos traerá. Abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz y delante de tu presencia, yo vivo por fe, en ti Jesús. Abundancia de paz y delante de tu presencia, yo vivo por fe, en ti Jesús. No por emoción, delante de tu presencia, yo vivo por fe, en ti Jesús. Segundo de ti, grande es Dios. Grande es Dios, infinito su amor, su palabra predicaré. Predicaré de ti Jesús Señor Jesús, conocerte fue la salvación de mi alma Que hermoso es estar en tu presencia Y llenar tu trono de alabanzas Y poder entrar confiadamente ante ti, mi Dios Porque tú me amaste primero a mí Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida por salvarme Dime qué más te puedo pedir Si todo lo diste Dios Porque me amaste primero a mí Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Él Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Con el sacrificio de Jesús Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida por salvarme Dime qué más te puedo pedir Si todo lo diste Dios Si todo lo diste Dios Porque me amaste primero a mí Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Por causa de mi pecado Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Quien como tu precioso Dios Quien como tu precioso Quien como tu amor Quien como tu reñiga Quien como tu madre Gracias por ver el video. Quiero ser ese hijo obediente. Quiero ser ese siervo que sea prudente. Quiero caminar, Señor, en tu presencia solo estar. Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar. Me entrego a ti como barro al alfarero. Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo. Respirar tu amor, Señor, en tu presencia siempre estar. Y haz tu voluntad en mí de tu mano avanzar. Mi Jesús, mi Señor, ven a mi lado. Ven, Jesús, que mi corazón te llama. Fluyes muy dentro de mí. Tengo sed de tu palabra. Quiero caminar, Señor, en tu presencia solo estar. Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar. Quiero vivir en tu presencia, Jesús. Me entrego a ti como barro al alfarero. Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo. Respirar tu amor, Señor, y tu gloria contemplar. Quiero estar cerca de ti como barro al alfarero. Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar. Respirar tu corazón, Señor, recibe mi vida. Me entrego en tus manos para que su santo propósito se cumpla en mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 No importa cuál sea la batalla, yo puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá, no es posible, hay que creer Solo debes creer, porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá, no es posible, hay que creer Solo debes creer, solo debes creer El que habite bajo su abrigo, mora bajo su sombra Nunca le sobrevendrá más, mi plaga tocará tu morada Es tu palabra la que llena mi alma Y me lleva por santas de justicia Y aunque el ejército acampe contra mí No temerán mi corazón Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá, no es posible, hay que creer Solo debes creer, solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá, no es posible, hay que creer Solo debes creer, solo debes creer Aún en medio de la tormenta Es tu espíritu que me alienta No temerá, no temerá, no es posible, hay que creer No temeré porque Él es mi Dios Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa no hacían la batalla yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá, no es posible, hay que creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá, no es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Abre tu corazón y cree en Dios Amén Si necesitas Reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces Estuve afligido y en ti? Estuve afligido y en ti Encontré la paz Jesús Jesús Ven a mí Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces? Estuve afligido y en ti? Estuve afligido y en ti Encontré la paz Encontré la paz Jesús 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 Ven a mí Necesito de tu perdón Necesito de tu perdón Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Estuve afligido y en ti Encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3 34 Ciertamente Él Escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él Os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Y de esta alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Unite al coro de ángeles Unite al coro de ángeles Unite al coro de ángeles Unite al coro de ángeles